...decirse la salida. Finalmente abren las compuertas y están en carrera el Coraje. Sale a dominar en los primeros 100 metros, despega cuerpo y medio. Para el segundo lugar, afuera Chico Riqueño, al pescuezo en el tercero. Luchan a misma manera, muy cerca también, con dominio afuera y adentro papelín. En el poste de los 700, el Coraje, un cuerpo al frente, ataca a la parte de afuera. Chico Riqueño a cuatro cuerpos. A misma manera en el tercero, cuando van al poste de los 400 metros finales, el Coraje se despega con dos cuerpos entrando. En la recta final, el Coraje despega cuatro cuerpos. Para el segundo, Chico Riqueño a tres, en el tercero, a mi manera. Aquí en los 100 metros finales, el Coraje. Cuatro cuerpos al frente y ya tiene la carrera. Ganó por unos cuatro y medio a cinco cuerpos. Chico Riqueño al segundo, a mi manera, al tercero, cuarto, con dominio. El resto atrás, con Cayo Largo en el último lugar. Gracias. 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 Gracias.